De regreso a Salud en Mesa Redonda con los naturópatas licenciados, doctor Norman González Chacón, doctor Norman González Rivera, señor Ángel Barreiro. Estamos compartiendo con ustedes esta información proveniente de Green Medical Information, Green Medinfo, Education Equals Empowerment, que los superalimentos o los llamados superalimentos no son suficientes para prevenir las enfermedades, sino que hay que considerar otros factores de estilo de vida. Bueno, hablando de la combinación de alimentos, me parece a todos ustedes a lo mejor les gusta guiar su automóvil placenteramente por una carretera, pero ¿qué pasa cuando esa carretera se atapona y hay muchos carros haciéndolo? Usted se pone de mal humor, el tráfico no fluye, igual, ¿eso será una analogía de lo que le pasa al sistema cuando se mezclan muchas cosas a la vez? Es correcto. Y fíjate, quiero dejar claro el asunto de que nosotros no estamos en contra de que si usted quiere hacer un ayuno de alguna de estas frutas enzimáticas o de alguna combinación que sea compatible, hay unas reglas de cómo combinar las frutas, de cómo combinar los vegetales, se puede hacer, pero es dentro de unas estrictas reglas de combinación correcta. Nosotros nos recomendamos que se mezclen más de tres cosas a la vez, de tres frutas a la vez, y deben ser, deben incluir frutas enzimáticas compatibles, o sea, si una persona quiere hacer un ayuno, óigame esto, un ayuno de agua de coco con papaya o de jugo de manzana o de jugo zanahoria combinado con papaya, o sea, hay cosas que se pueden hacer, pero no esta mezcla de diez cosas que usted ve que empiezan a echar una y otra y otra y cogen como diez bolsitos de esos y los vacían allí, o sea, porque ya estamos creando eso que tú acabas de mencionar, estamos creando una congestión, número uno, en el sistema digestivo. Estamos sometiéndole al cuerpo una serie de cosas que va a tener que digerir cuando la mayor parte de las personas que tienen algún problema de salud es porque ya están, su sistema enzimático está exhausto, o sea, que no tienen ni tan siquiera las enzimas digestivas para llevar a cabo y tener una... Para digerir una papa, algo tan sencillo como digerir una papa, y entonces hacen esa mezcla que se fermenta y al fermentarse se convierte en alcohol en el sistema, afecta el hígado, afecta la sangre. O sea, que no podemos darnos el lujo de congestionar el cuerpo más de lo que está congestionado. Hay unas reglas básicas que yo le digo a la persona, si lo que estás haciendo te produce dolor de cabeza, hay una mala combinación. Si te produce gases intestinales, hay una mala combinación. Mal olor en los gases pecales. Los olores de los desperdicios, hay algo que estás haciendo mal. O sea, que hay unas reglas bajo las cuales, si una persona que tiene cáncer o quiere, con una estricta supervisión, sí puede hacer ayunos de estos tipos, de estas llamadas superfoods, pero tiene que ser bajo estas medidas que acabo de mencionar, haciendo las combinaciones correctas y no dependiendo exclusivamente de eso, como algo adicional a lo que ya están haciendo dentro de una circunstancia donde me voy a comer de todo, pero voy a comer muchas zanahorias, o voy a comer mucho tomate, o voy a comerme las setas estas que tienen propiedades medicinales, porque haciendo esto pues no me voy a enfermar. Aún hay un segmento de nuestra población que todavía piensan que dicen, deje la carne, yo soy vegetariano, pero entonces tienen la noción de que como dejaron las carnes, y la carne es una fuente de proteínas, que tienen que salir corriendo a buscar proteínas de fuentes vegetales o sustituirlos. Bueno, es lo mismo lo que te estoy explicando, algunos se van a comer semillas y empiezan a comer semillas de girasol y a comer maní y a comer nueces y mezclan todo eso, inclusive lo mezclan con frutas y con vegetales en una misma batida. Eso es mortal, eso es un veneno mortal. O sea, si la persona lo que está tratando es de evitar el cáncer o de evitar un problema de los riñones o del sistema digestivo, lo va a complicar mucho más con esa mezcla que si se queda comiéndose lo que se come normalmente en su casa. O sea que de esa manera no se hace salud jamás en la vida. Y todavía hay otra situación que se presenta, que es que la persona creyendo, creyendo de buena fe que eso es bueno y que le va a hacer saludable, ni como placebo le trabaja, porque el daño es tan directo y tan grande que se va a ver inmediatamente, se ve y yo te lo digo porque, oye, en la larga experiencia nuestra yo veía pacientes que se compraban la máquina esa, la mandaban a pedir, porque ahora estamos en la onda de salud y se mandan a comprar la máquina esa que le cuesta un dineral, la piden y entonces empiezan a comprar vegetales en la plaza y a traerlo y a mezclar todo eso y a tomárselo creyendo. Entonces cuando llegan a la oficina pues todavía no me siento bien, todavía no se sienten bien, todavía tienen el mismo problema que tenían. Pero ¿qué ocurre? Que cuando uno hace la investigación, pues lo único que ha añadido es que ahora está haciendo los jugos esos súper saludables de los superfoods y los están mezclando con todas esas semillas. Yo creo que eso ocurre, mire, en cierta medida la experiencia que yo he visto ahí en el Instituto Bioético, eso ocurre porque las personas confunden el ayuno sustentado con conceptos de nutrición tradicional. O sea, uno de los problemas que tienen muchos de los pacientes que todavía no han ido al instituto, no se han orientado, pero que quizá han escuchado los programas por televisión, es que cuando comienzan, se inician en el ayuno, tienen dificultad para, no solamente para realizar el cambio, sino que muchas personas a veces de buena fe, con muy buenas intenciones, le dicen ¿pero qué hay de malo en comer este otro alimento cuando hay un bagaje de información, como hablaste del tomate y otros, que demuestran que tiene un perfil nutricional excelente? Y es que ese no es el cuestionamiento, ese no es lo que estamos tratando de comunicar, lo que estamos tratando de comunicar es que los alimentos no solamente son nutritivos en el papel, o sea, no estamos hablando de nutrición en el papel, en el libro, sí, el perfil nutricional del alimento en cuestión puede ser muy bueno, muy amplio, pero la pregunta es si es nutritivo para ti, si va a lograr en tu cuerpo el efecto deseado, si realmente va a ser lo suficientemente fácil, digerible en el organismo, asimilable, si va a permitir lo que hemos hablado, que el cuerpo pueda comenzar a darle descanso a todos los sistemas de órganos, para que puedan comenzar a procesar toda esa toxicidad en el organismo que ha causado los desequilibrios que producen las sintomatologías que ahora han sido diagnosticadas por nombres y apellidos, por las condiciones que todos conocemos, diabetes, artritis, etc. O sea, tenemos que comprender que no estamos hablando ni de dieta, ni de nutrición en el sentido tradicional. Ni de sustituto, ni de sustituto. ¿Tú sabes la cantidad de gente que yo me encontraba en la calle que me dicen, estoy comiendo papa y todavía no siento la diferencia? Entonces, espérate, 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 un momentito, vamos a analizar a ver cómo está. Entonces, me dice, si no, yo estoy en el desayuno sustentado, en el desayuno sustentado, y ese término me lo han usado muchísima gente, en el desayuno sustentado. Come papa en el desayuno y el resto del día se come lo mismo que se comían antes. Lo que pasa, y también existe el concepto de que tan pronto yo hago una modificación, tengo que sustituir o tengo que suplementar, porque la gente piensa que se desnutren si están un día sin comer carne, o se desnutren si están un día sin comer pollo, o se desnutren si no se toman la leche todos los días. O sea, el concepto ese de sustituir nunca los va a llevar, nunca los va a llevar a la condición que necesita estar su cuerpo para poder descansar de todos esos años que usted ha utilizado su cuerpo como zafacón de todo lo que ha encontrado echar ahí. Óyeme, si usted no entiende, los otros días yo le dije a un paciente, los otros días yo le dije a un paciente, mira, esto se trata de dos cosas, o de ayuno absoluto y tomar agua nada más para tú recuperarte de esa condición, o, número dos, ayuno sustentado donde puedes comer papa, puedes comer zanahoria, apio, estas cositas. ¿Qué tú prefieres? ¿Cómo prefieres hacerlo? Porque él seguía cuestionando de lo que tenía que tomar para ponerse bien. Yo le dije, no, 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 es que no es lo que vas a tomar, es lo que vas a dejar de comer, y si pudieras ayunar a líquido nada más, te recuperabas en una semana lo que te puede tomar quizás uno o dos meses haciendo el ayuno sustentado y lo que quizás te tome el resto de tu vida si sigues comiendo como estás comiendo. Mira, yo le doy a la gente un ejemplo bien sencillo, el aguacate, un alimento muy saludable, un alimento muy nutritivo, sin embargo, cuando las personas van allí, a veces me hacen esa pregunta, ¿y por qué no me puedo comer un aguacate? Que viene la temporada de aguacates por ahí, y le digo, bueno, lo que sucede es que mira, tú tienes un hígado graso, tú no tienes vesícula, tienes problemas con el metabolismo de las grasas porque mira esta diátesis lipémica en el iris del ojo, o sea, tú tienes que descansar de los alimentos aún con grasas esenciales saludables que tal vez tu cuerpo no pueda digerir porque ¿qué va a pasar con esas grasas? Se oxidan en el organismo y van a contribuir al problema. Tú tienes que comer de los alimentos que no provocan el que el cuerpo no sea capaz de enfocarse en lo que queremos, que es el proceso, activación de los mecanismos de eliminación. Y quizás algún día te puedas entonces sentar tranquilamente en tu casa a comerte los aguacatitos del pato. Comérselo el aguacate con chayote o con quimbombó o con otras cosas que no sean con papa. Bueno, se nos hace la boca agua. Esto es información de Green Med Information. Sea usted parte de nuestra mesa redonda compartiéndola. Los superalimentos no son suficientes para prevenir las enfermedades. Factores de estilo de vida hay que tomarlos en consideración. Léalo usted y haga su juicio crítico. No estamos de acuerdo, como ustedes pudieron escuchar, con todo lo que dice la información, pero a partir de ella podemos hacerle estos comentarios. Regresamos en el próximo segmento. ¡Gracias!